En este vídeo voy a explicar tres métodos para calcular el máximo común divisor escrito m.c.d. de 12, 20 y 40 o de cualquier otro número. Voy a empezar por el método que se ha explicado siempre en España. Vamos a descomponer los tres números por separado en producto de factores primos. Vamos a hacer lo que siempre hemos dicho, la descomposición factorial. Pero tenéis que saber los primeros números primos. Un número es primo si solamente tiene dos divisores, la unidad, el 1 y el mismo número. Los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, etc. En la parte superior derecha os pongo un vídeo para que sepáis diferenciar números primos y compuestos. Pues bien, vamos a escribir el número 12. A la derecha del 12 vamos a realizar una rayita vertical, ¿de acuerdo? El 12 sería el dividendo. Y a la derecha de la rayita vertical vamos a escribir el primer número primo. En este caso, el 2. El 2 sería el divisor. 12 entre 2, así se dice en España, en otros países se dice 12 sobre 2. 12 entre 2 es igual a 6. La mitad de 12 es 6. El 6 también tiene mitad, lo podemos dividir entre 2. 6 entre 2 es igual a 3. Y ahora el 3 lo podemos dividir entre el siguiente número primo. 3 entre 3 es igual a 1. Al llegar a 1 hemos terminado. Por consiguiente, el 12 va a ser el resultado de multiplicar los siguientes números primos. 2 por 2 por 3 o 2 al cuadrado, porque se repite dos veces, o 2 elevado a 2 o al cuadrado, repito, por 3. Ahora vamos a descomponer el número 20. Escribimos el 20 y a la derecha realizamos una rayita vertical. A la derecha de la rayita vertical vamos a escribir el 2. Tenemos que escribirlos en orden. 2, 3, 5, 7, etc. 20 entre 2, la mitad de 20 es igual a 10. 10 por 2, 20. El 10 también tiene mitad, lo podemos dividir entre 2. 10 entre 2 es igual a 5. 5 por 2, 10. Y el 5 lo podemos dividir entre 5. Tiene quinta parte o quinta. 5 entre 5 es igual a 1. Aquí hemos terminado. Así pues, el 20 va a ser el resultado de multiplicar 2 elevado a 2 o al cuadrado, porque se repite dos veces, 2 al cuadrado por 5. Y por último, descomponemos el número 40. Escribimos el 40 y a la derecha realizamos una rayita vertical. A la derecha de la rayita vertical, como es un número par, tiene mitad. Lo podemos dividir entre 2. 40 entre 2 es igual a 20. 20 por 2, 40. El 20 tiene mitad, lo podemos dividir entre 2. 20 entre 2 es igual a 10. 10 por 2, 20. El 10 lo podemos dividir también entre 2. 10 entre 2 es igual a 5. 5 por 2, 10. Y el 5, obviamente, lo podemos dividir entre 5. 5 entre 5 es igual a 1. Aquí también hemos terminado. Por consiguiente, el 40 va a ser el resultado de multiplicar 2 elevado al cubo o a la tercera, porque se repite tres veces, 1, 2 y 3 por 5. Mirad, 2 al cubo por 5. Mirad, ahora, para calcular el máximo común divisor, M punto, C punto, D punto, y entre paréntesis, escribimos los tres números. 12, 20 y 40. Tenemos que tomar o seleccionar, no digo la palabra utilizada en España, porque en algunos países de América Latina tiene un significado diferente, ¿de acuerdo? Los factores o números que se repiten en los tres elevados al menor exponente. ¿Qué factores se repiten? 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Y de estos factores o números que se repiten, ¿cuál de ellos está elevado al menor exponente? Al menor numerito pequeñito. 2 al cuadrado, 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Pues tomamos uno de ellos. Por ejemplo, este 2 al cuadrado. Por consiguiente, va a ser igual a 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es igual a 2 por 2. Y 2 por 2 es igual a 4. Así pues, el máximo común divisor, o sea, el mayor divisor común a los tres, el más grande, es igual a 4. A continuación os voy a explicar el segundo método. Para mí es el método más fácil y rápido. Voy a escribir los tres números a la vez. Mirad, 12, 20 y 40. A la derecha del 40 voy a realizar una rayita vertical. Y luego, a la derecha de la rayita vertical, voy a escribir los números primos que dividan a los tres dividendos a la vez. ¿De acuerdo? No se escriben todos los números primos. Mirad, 12, 20 y 40 son números pares. Los podemos dividir entre 2. 12 entre 2 es igual a 6. 6 por 2, 12. 20 entre 2 es igual a 10. 10 por 2, 20. Y 40 entre 2 es igual a 20. 20 por 2, 40. Ahora, tanto el 6 como el 10 como el 20 también lo podemos dividir entre 2. 6 entre 2 es igual a 3. La mitad de 6 es 3. 10 entre 2 es igual a 5. 5 por 2, 10. Y 20 entre 2 es igual a 10. 10 por 2, 20. Mirad, ahora el 3, el 5 y el 10 no se pueden dividir entre un mismo número. El 3 se puede dividir entre 3, el 5 entre 5 y el 10, por ejemplo, entre 2. Por consiguiente, hemos terminado. Así pues, el máximo común divisor va a ser el resultado de multiplicar los números que han quedado a la derecha de la rayita vertical. 2 por 2, o 2 al cuadrado, que es igual a 4. Lo voy a escribir aquí. Máximo común divisor y entre paréntesis los tres números. 12, 20 y 40. Va a ser igual a 2 por 2. 2 por 2. Y 2 por 2 es igual a 4. Si os dais cuenta, el resultado es el mismo. Pero este método es mucho más rápido que el anterior. Es el método por descomposición simultánea, descomponiendo los tres números a la vez. Y por último, os voy a explicar el tercer método y para mí más largo, que sería calculando los divisores de cada número. Mirad, vamos a empezar por el primer número. Primero, escribimos div de divisores y entre paréntesis vamos a escribir el número 12. ¿De acuerdo? Mirad, decimos que un número es divisor de otro cuando la división es exacta. O sea, cuando el resto o residuo de la división es 0. Decir que el 1 y el mismo número son divisores de todos los números. Así pues, vamos a empezar por el 1. El 12 lo podemos dividir entre 1. El 12 tiene mitad. Lo podemos dividir entre 2. También lo podemos dividir entre 3. Tiene tercera. 12 entre 3 es igual a 4. 4 por 3 es 12. Lo podemos dividir también entre 4. También entre 6. Y por supuesto, entre 12. ¿De acuerdo? Yo porque estoy acostumbrado a hacer las divisiones así de cabeza. Os digo que es un método muy largo, ya que si los números fueran mayores, habría que hacer las divisiones. Mirad, al hacer la división, tanto el cociente como el divisor son divisores del número. Lo voy a explicar realizando la división. Voy a dividir, por ejemplo, 12 entre 3. 12 entre 3 es igual a 4. 4 por 3 es 12. Hasta 12 es 0. Pues bien, ahora tanto el 4, el cociente como el 3. Si os dais cuenta, el 4 y el 3 son divisores del 12. ¿De acuerdo? Vamos a continuar calculando los divisores de 20. Escribimos div de divisores y entre paréntesis el número 20. El 1 hemos dicho que es divisor de todos los números. Obviamente, el 20 lo podemos dividir entre 2. Tiene mitad entre 4 también. 20 entre 4 es igual a 5. 5 también. Ahora la mitad de 20 es 10 entre 10 también. Y obviamente, entre el mismo número, entre 20. Vamos a terminar calculando los divisores de 40. Escribimos div y entre paréntesis el número 40. Obviamente, el 1, el 2, el 40 tiene mitad. El 4 también. 4 por 10 es 40. El 5 también. 5 por 8 es 40. Obviamente, el 8 también. El 10, 10 por 4 es 40. El 20, su mitad también. Y el 40. ¿De acuerdo? Por consiguiente, el máximo común divisor, M punto, C punto, D punto, y entre paréntesis los tres números, 12, 20, y 40, como su nombre indica, va a ser el mayor, o sea, el más grande divisor que se repita en los tres. 4, 4, y 4 se repiten los tres. El 2 también, pero el 2 es menor que 4. ¿De acuerdo? Así pues, el máximo común divisor es 4. Si os dais cuenta, el resultado es el mismo. Estos son los tres métodos, y vosotros tenéis que calcularlo tal y como os hayan enseñado vuestros profesores y profesoras. Por otra parte, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en Google o YouTube, seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, máximo común divisor podemos aprobar, mínimo común múltiplo podemos aprobar, porcentajes podemos aprobar, raíz cuadrada podemos aprobar, división de polinomios podemos aprobar, etc. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha gustado, suscríbete al canal, activa la campanita, dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.